Muy buenas tardes queridos ingenieros hemos modelado este edificio con un núcleo de ascensor una escalera tanto en el TAPS como en el SAT 2000 la diferencia en ambos vamos a ver ahora en los resultados prácticamente en el TAPS hemos hecho que el programa automáticamente discretice automáticamente internamente discretice la propia losa y vemos las diferencias en los resultados en el caso específico de ver los axiales en estos dos modelos voy a empezar con el TAPS habíamos tenido nuestro modelo TAPS voy a quitar la vista excluida 3D inmediatamente vamos a ver las reacciones más importantes y del núcleo de ascensor voy a generarme un grupo me voy a venir acá voy a quitar el candadito y selecciono tanto los elementos shells como los nudos y voy a asignar asignar a un grupo adicionar uno nuevo y le vamos a poner núcleo en este núcleo voy a ok perfecto selecciono selecciono grupo núcleo seleccione y ahí está no y ahora voy a definir una sección de corte adicionar nueva y aquí vamos a colocar solicitar solicitaciones núcleo quiero ver a partir del núcleo todos los esfuerzos y es un wall ok ok ahora sí 3D vemos de esta forma análisis una estructura espacial análisis ran análisis y voy a tomar nota de los axiales y lo que me genera el núcleo de ascensor como elemento entonces en diseño aplicar tenemos un axial importante de 3127 voy a colocar acá el axial último de TAPS 3127 kilonewtons del otro valor 1785 claro disminuye por la presencia del núcleo y finalmente este es vamos a colocar uno ETAPS 2 y acá NU del núcleo cuando tenemos en el núcleo quiero ver que sería en realidad la suma de estos cuatro axiales entonces display muestra metablas diseño salidas análisis muy bien resultados reacciones quiero ver sección corte ok perfecto y solicitaciones en el núcleo el diseño 3470 3470 kilonewtons lo mismo vamos a pedirle a nuestro programa saltos 1000 voy a quitar la vista extruida y nos venimos acá y pedimos joints diseño aplicar close 3130 para SAM tenemos 3130 kilonewtons la otra es reacción 1812 y para el núcleo vamos a pedir lo mismo una tabla display show tablas salidas otras salidas y acá vamos a ver la reacción de diseño 3333 3333 kilonewtons esos son los valores que finalmente tenemos de las reacciones entonces como podrán ver a pesar de los ingenieros la convergencia si queremos asumir un cierto valor y en el que es discretizado con un trabajo mucho más que nos genera más tiempo de inversión de nuestro ingeniero en oficina me está dando estos valores y lo que hemos generado con Getaps prácticamente tenemos una diferencia de menos del 5% y eso es prácticamente en cuestión de tiempo nos ahorra mucho para pensar más que todo en el análisis y finalmente el diseño no puedo estar demorando en modelar todavía con dudas y eso que me genere hacia adelante incertidumbre ya tenemos por lo menos una comparación con ambos modelos voy a compartir con ustedes luego de que subamos este video el modelado de la geometría en San 2000 el mismo modelo ya del archivo corrido para que ustedes puedan estudiarlo, verificarlo y hay algo más importante que quiero compartir vuelvo a reiterar la norma venezolana es muy concreta un edificio de losa plana un edificio de losa plana no puede ser concebido sin un núcleo de ascensor sin muros, si quieren sin pantallas sin esas tres pantallas que entre eje y eje eran de 2 por 0.20 de ancho ahora una de las preguntas que venía dentro del grupo decía si podríamos utilizar taliquería aquí está lo que indica el libro del profesor José Calavera dice estas coacciones hacen que las situaciones reales de muchas estructuras sean bastante diferentes a las anunciadas por el cálculo una aproximación al tema del cálculo en estas coacciones ha sido revisada por Smith sin embargo en nuestra opinión estas colaboraciones deben ser consideradas con cautela estamos hablando de la tabiquería que se hace parte de un edificio por ejemplo como este esta tabiquería que existe acá y no se ha querido construir un núcleo como debe de ser es más, ni siquiera existen abacos entonces ya vamos a ver los resultados que produce esa consideración volviendo a nuestro texto es muy dudoso que persistan hasta la rotura obviamente un ladrillo tiene comportamiento frágil jamás va a llegar a la rotura por lo cual la situación de la estructura en su estado límite último sería la de una estructura independiente de estas coacciones nosotros estamos diseñando estos edificios en estado límite último y por lo tanto no podrías considerar desde ningún punto de vista el aporte a la capacidad resistente de esta estructura para mí personalmente y lo manejo a través de los criterios esto simplemente representa una carga permanente no estructural por eso habíamos hablado siempre en nuestros modelos una DNG que es una carga muerta que lo único que aporta estructuralmente es masa por tanto peso y por tanto un efecto en el análisis dinámico modal espectral es el que más usamos en nuestro país personalmente se ve bastante ahora primera condición segunda no es parte en estado límite último es tu 12 ni siquiera va a llegar no va a llegar a aportar ¿qué sucede en un edificio cuando no se construye el núcleo de ascensor? fíjense esta otra estructura vamos a ver miren esta otra estructura carece de núcleo de ascensor y pueden fijarse acá todavía las losas son armadas en una dirección claro el objetivo era reducir consumo de hormigón y no colocar hábatos absorben con vigas planas eso desde el punto de vista del análisis puro y seguimiento de la norma tal como ella nos indica esto no es permitido de que se construye sí pero tienen flechas excesivas ¿no? entonces por lo tanto van en contra de los reglamentos de cualquier país ahora se ha realizado un modelo interesante que es justamente este esta es la deriva en la dirección principal de aquí si quieren de 252 o prácticamente 253 milímetros tiene núcleo de ascensor tiene vigas descolgadas vigas de inercia por decirles 30 por 40 ¿no? y la losa de 25 yo les voy a quitar vamos a quitarle esas vigas descolgadas ya no van a ser porque se va a hacer una losa plana con vigas planas ojo y la presencia de ábados la deriva ha subido a 358 milímetros ¿no? vamos a aportar vamos a reducir en algo más de pronto ya no existe de pronto ya no existe el famoso núcleo de ascensor y se reemplazan por cuatro columnas estas cuatro columnas tal como podemos ver en esta fotografía se ha decidido reemplazar vuelvo a reiterar estos elementos acá no aportan en nada a la rigidez de la estructura ¿no? estamos hablando de esta última por lo tanto su debilidad pues se nota en el desplazamiento lateral de la estructura que estamos analizando en este momento y no conforme con eso vamos a hacer un nuevo modelo más fíjense ya estamos en 610 milímetros de desplazamiento ya se ha salido de normativa y le vamos a quitar los abacos ¿sí? y vamos a dejar vigas planas entonces vamos un paso más y fíjense se ha duplicado prácticamente se ha duplicado la deriva ya estamos en 1245 milímetros 1.25 metros ha perdido el 100% de su rigidez lateral se ha duplicado incrementado al doble eso es eso ya es crítico ¿no? esta losa es una losa plana ¿sí? que solo tiene vigas planas no tiene abacos no hay la presencia de abacos prácticamente la situación ya es crítica de lo que se tenía originalmente en un desplazamiento inicial con presencia de núcleo y vigas de 252 a 1250 entonces esto ya es descomunal respecto a lo que se pierde en rigidez ¿no? estas estructuras están agentando contra la vida de las personas y esa es una de las formas de demostrar de que este edificio está incumpliendo esto es una estructura indiferente no tiene capacidad resistente lateral y no podemos hablar de utilidad como seguridad entonces a partir de estos comentarios finales más lo que me demora en modelar un edificio rápidamente desde TAPS con una precisión muy importante y aproximada suponiendo y asumiendo que SAP tuviera los valores entre comillas correctos ¿sí? tenemos una muy buena aproximación pero el tiempo que se ha dedicado a generar este modelo duplica triplica el tiempo que se demora en hacer un modelo en SAP 2000 por ejemplo que es más detallado requiere un poco más de trabajo en la modelación la discretización de los propios abacos el cargado tienen que corregirse las cargas porque utilizamos la rosa masícequivamente y vamos a preparar otro video donde la rosa la modelamos con elementos frame y la mesa de compresión con un elemento membrana solamente para asumir la carga permanente no estructural y que la carga arriba pero eso será en otro video entonces este modelo demora dos y tres veces más lo que me demora el TAPS y eso es un costo que es parte de un proyecto finalmente ¿no? y las aproximaciones fíjense son importantísimas hay una convergencia rápida de toda esta modelación del TAPS y el SABOS entonces para cumplir un edificio de rosas planas no puede ser concebido si no tiene núcleo de ascensor la pérdida de ese núcleo de ascensor y su reemplazo con columnas de hormigón y rellenas de taliquería que no tienen ninguna capacidad de soporte incrementan prácticamente en derivas ya difíciles de interpretar en la realidad hablar de una deriva de un edificio de seis siete rosas de un metro veinticinco prácticamente el edificio no va a quedar de pie estamos atentando contra la seguridad de las personas que están ahí y esto es una práctica que debe evitarse hemos demostrado con modelos en SAB y a lo largo en este curso de TAPS que vamos a ir avanzando en diseño sismo resistente vamos a ver qué es lo que sucede finalmente cómo deberíamos hacer un diseño correcto y adecuado en función a la normativa que debemos utilizar para el diseño final de una estructura y para concluir voy a reiterar ¿no? voy a reiterar que el estado límite último es de la estructura independiente de esas coacciones es decir no va a haber aporte de la tariquería tal como demuestra este texto y que siempre lo comparto en cualquier curso de diseño de edificios o diseño sismo resistente de edificios en otro particular queridos ingenieros me despido de ustedes hasta el siguiente video ¿qué es lo que sucede? Gracias.